Hola mis Curlis, bienvenido a vuestro canal Curly Manga, yo soy Carmen Manga y soy la creadora de Espacio Afro para cabello, moda, estilo de vida y belleza. En el video anterior os hablaba de una marca que he descubierto, una marca locos que me revuelve, en el que yo compré el serum, repito la marca que se me revuelve y también compré lo que es la crema vitamina C, ambas de vitamina C, vale, un serum y una crema hidratante de vitamina C. Entonces, en el video anterior os explicaba todas las propiedades que el serum tiene y los beneficios que puede aportar la vitamina C a vuestro rostro. De acuerdo, entonces os prometí que haría una demostración de cómo yo seguía esta rutina por la noche antes de acostarme. Entonces, como ya es la hora, lo primero que siempre hago es coger mi pañuelo de seda, ¿sabes qué? Para el cabello fresco es muy importante. Puede ser un pañuelo de seda, de satel o un gorro, ¿vale? No hay que atárselo muy fuerte para que nos duela la cabeza. De acuerdo, así que ya tengo esto, lo que voy a hacer es aplicar el serum. Bueno, recordad que tenéis el post sobre el serum por lo que estoy haciendo ahora mismo es, primero hago un post sobre un tema y lo hablo de él. Porque me parece que es mucho mejor porque luego a la hora de poder, hay gente que le sigue gustando leer, de acuerdo, descargarse los posts y leérselo. Y bueno, si se ha perdido algo en el vídeo, entonces pongo un poquito, dos gotas de arroz, ¿vale? No sé si lo podéis ver, así. Muy bien como cae. Entonces lo que yo hago ya es, me lo aplico. Siempre primero en la zona de la frente, este, en la zona del rostro. Recordad siempre lo que os digo, que los productos que son para el rostro tienen que ser siempre a partir de aquí para abajo, ¿vale? Y todo lo que sea para los ojos, pues será en esta zona porque la piel en el ojo es muy delicada, hay que tener mucho cuidado. Y siempre hay que hacer siempre lo que es una prueba de parche. En el cuello, ¿vale? La prueba de parche, ¿qué es la prueba de parche? Es ponernos cualquier producto que queramos, ya sea crema, cosmética o médica, pues un poquito antes en la zona de la oreja aquí atrás puede ser, ¿vale? Puede ser también aquí, para ver si nos queda alergia. Lo bueno sería dejártelo 24 horas, ¿vale? Por la noche pones un poquito, por la mañana y miras si está la piel rojeza o si tienes un salpo oído o algo, ¿de acuerdo? Es súper importante esto. Una vez que ya tengo lo que es mi serum vitamina puesto Rebol, lo que yo voy a hacer a continuación es ponerme la crema, a ver, de también vitamina C. Que realmente, bueno, esto es una crema que la puedes poner también de día porque tiene protección 20, ¿vale? Pero yo me la pongo de noche para complementar, ¿de acuerdo? Que de noche a rato no te voy a hacer nada. A ver, no es que te voy a hacer, a ver, a ver, no necesitas la protección 20 para de noche, pero a mí me sirve y yo la utilizo, ¿vale? Porque luego me levanto con la piel un poco más jugosa. De todas formas, luego intentaré, voy a ver, encontrar si hay una crema de noche de esta, o sea, la vitamina C, pero especialmente solamente para la noche. Entonces, lo mismo que hemos hecho antes, nos lo aplicaremos aquí, ¿vale? Al no tener, no ser de día, actuará simplemente lo que es como una crema hidratante, ¿vale? Y la zona esta del rostro. Evidentemente, si encuentro dentro de la marca, que lo voy a mirar, una hidratante simplemente para noche, para poder ahorrar de esta, que es para el día, pues mejor, ¿vale? Pues, entonces esto ya está. Lo siguiente que yo haría, que lo he traído, a ver si lo tengo por aquí. Perdonadme que salgo de plano. Yo siempre tengo, esto es una marca, ahora mismo no me acuerdo, se me ha borrado, pero es un hidratante para labios. Me pongo un poquito, ¿vale? Porque tengo tendencia a que los labios se me deshidraten, sobre todo cuando empiezo a hacer el tiempo este, que no es ni verano, ni invierno, hasta otoño este, me maltrata mucho los labios. Entonces, yo me lo pongo por la noche y con esto, pues yo ya tendría mi rutina hecha. Ahora, entonces repito, pues mira, esta rutina va sobre lo que es la marca Revuel, que es una marca low cost, ¿vale? Que puedes encontrar dentro de mí. Y que consta, en este caso me he cogido lo que es la vitamina C, que es un serum, que sabes que la vitamina C es antioxidante, ayuda a que la piel esté más iluminada, hace que, por ejemplo, pues mira, que se afine la textura. Y entonces me he cogido el serum, ¿vale? Es un producto loco que me ha costado muy poquito. Creo que en total no llega ni a los 10 euros, me parece a mí. Vale, ya os diré el precio concretamente. Como tengo que hacer un post sobre lo que es la crema hidratante, también, pues ya ahí os pondré el precio, ¿de acuerdo? Pues nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, y recordar que este vídeo está basado en un post que está puesto en curlimangue.org sobre lo que es la vitamina C de la marca Revuel, ¿vale? Y que nada, podéis, si os habéis perdido algo o tenéis cualquier duda o algo, podéis siempre ir a la página web o sea, al blog y poder leer sobre este post, ¿de acuerdo? Y un besito, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, espero que a la rutina que os haya servido. Y nada, visitar la página, visitar el blog porque tiene muchas cosas chulas. Un besito, chao, nos vemos en esta.